La Agencia de Desarrollo Local entrega 42 diplomas de la mano de Mari Carmen de España a los integrantes de los talleres de inteligencia emocional en el Parque Empresarial de Elche. Siendo su octavo taller han visitado a la empresa Mustang y a la Fundación Pascual Rosa Aguilar. Hoy se entregan los títulos a un grupo de chavales que han realizado cursos de inteligencia emocional a la hora de incorporarse al mundo laboral y de la mano de una empresa como es Mustang y de la Asociación del Voluntariado. Talleres donde se imparten materias como automotivación, cultivar talentos, empoderamiento y liderazgo, entre otras cosas. De todos los inscritos, nueve de ellos ya han encontrado trabajo y tres han iniciado sus estudios. Ya no solo grupos de jóvenes sino de todas las franjas de edades a favorecer y a facilitar el impulso a la inclusión en el mundo laboral. Y bueno, esto es una muestra más de ello. Tras los resultados obtenidos hasta ahora consideran que se están cumpliendo los objetivos principales de esta actividad que residen prácticamente en ofrecer oportunidades a estas personas para que se inserten en el mercado o encuentren su formación profesional. Seguimos trabajando en esa línea y bueno, esperando a que tengamos resultados tan buenos como ha resultado ser este curso. Unos cursos subvencionados por la Agencia de Desarrollo Local y Ocupa Talacant que apuestan por la inteligencia emocional como impulso laboral.